¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft Comenzamos aquí en esta zona un poco extraña debido a que en el capítulo anterior llegamos a la entrada de una mina Y además estamos aquí reunidos con esta bola de pandilleros que vamos a enfrentar el día de hoy Venga para acá cobardes, van a sufrir el filo de mi espada Bueno, 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 uff, 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 son bastantes zombies que el día de hoy vamos a enfrentar Vean nada más esta cantidad bestial de enemigos Pero por supuesto soy demasiado poderoso, bueno, espérate, 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 que mi poder Cualdemonio, tomen, 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 toma Estoy aprovechando la luz del sol para reventarlos Toma puerca, toma He reventado, mira hay otro más, ah, eh, que aquí todavía faltan un poco más, eh Vamos niño, mira para ustedes también tengo traviesos No sé de dónde salieron tantos zombies Pero en el capítulo anterior Empezaron a salir de las profundidades Y ahora tenemos aquí una fábrica auténtica De experiencia, vean nada más Estos traviesos me van a regalar toda la experiencia Que necesito, tomen, tomen, tomen Oye tú, toma Ay, ¿cómo te atreves, guarde? Uf, casi me revienta, eh Casi me destroza ese animalejo, pero ya estoy sano y salvo Ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente Eh, espérate, a ver Tapamos eso por aquí, rápido, ayúdame a salir Bueno, hemos vencido ese grupo De malvados zombies La verdad, en el capítulo anterior no sabía si Yo sería capaz de vencerlos, pero creo que Nuestros poderes quedan en evidencia Somos demasiado potentes para esas criaturas Malvadas, y ahora lo que voy a hacer Es llevarme este iron Porque si lo recuerdan, el objetivo principal De este viaje a la mina Es conseguir bastante hierro Tengo bastante, de hecho, o sea, tengo un montón Pero ahora me queda Ya poca comida, tengo ya Menos comida con la que empezamos Y creo que lo que podría hacer Es lo siguiente Podría hacerme un poquito más de antor... No, mira, tengo bastantes Pensé que tenía menos antorchas Podría ir hasta que se me acabe El salmón Y ya cuando se nos acabe Regresamos a casa ¿Qué les parece? Así que, eh, ¿qué pasa? Eh, ya te vi, traviesillo Estás por ahí travieso Ahí está va O sea, bailele, mueve el esqueleto Ahí estamos Y ahora vamos a explorar por aquí El objetivo ahora es Explorar las minas Que es lo que me faltó hacer en el capítulo anterior Y ahora Eh, por aquí estoy viendo Bastantes vías de tren Que me van a ser útiles Porque ya saben que me encanta hacer vías de tren En mis... Eh, buenos días ¿Cómo está usted, señor? Este tipo venía aquí a saludarme ¿A que viene con un amigo? Tranquilo, también tengo para tu amigo Unos cuantos espadazos Toma Ahí estamos Y me voy a llevar estas vías de tren Deliciosas Que por supuesto Nos vienen de maravilla Ahora, lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a romper esto por aquí Esto así Esto así Esto así Y listo Bueno Vámonos de aquí muchachos El objetivo de esta zona se ha cumplido Eh, aquí tengo tela de araña Que pues luego me puede ser útil Y ahí estoy viendo Creo que el lapiz lazuli No tengo agua No sé por qué Bueno, no necesito De hecho Voy a hacer aquí la siguiente jugada De pro Ahí estamos Así somos los profesionales muchachos Utilizamos nuestras técnicas avanzadas Para pasar por donde El mundo no nos deja pasar Ahí está Vean nada más Qué maravilla Y ahora Eh, sí Esto es lapiz lazuli Este material es bastante costoso Acabo de pasar Ah, como quité la lava Se quitó la iluminación natural Que teníamos aquí Bueno, vamos a quitar la lapiz lazuli Que es un material que parece ser Muy fácil de conseguir Pero A veces se complica Y es mejor llevarlo Cuando uno lo encuentra Porque posteriormente Es muy muy útil Tanto para hacer tinte Como para Los encantamientos Pero bueno Vamos a seguir colocando por aquí Antorchas Espero encontrarme un cofre Porque en estas cuevas Se supone que debería haber cofres O minas Pero luego no tengo mucha suerte Y Y bueno Puede que no me encuentre nada Además también Luego se pueden encontrar Hasta diamantes Eso Eso me ha pasado en otras ocasiones Pero en esta No sé si vamos a tener La suficiente suerte Como para que pase eso A ver Por aquí no hay nada Aquí continúa la mina esta Uy Aquí mucho cuidado Porque la cosa se pone Un poco peligrosa Voy a llevarme esta agua No sé de dónde viene esta agua Pero me la voy a llevar A ver Agua asquerosa Vamos El agua no es asquerosa El agua es maravillosa Oye ¿Dónde viene tanta agua? A ver Creo que viene de por aquí No, no Viene de por acá arriba A ver Esta agua Debe tener algún Algún origen Mira aquí está Me acaba de disparar un travieso Ey niño ¿Qué haces aquí travieso? Me quiere dar un abrazo Este travieso Ey tú ¿Cómo te atreves? Vamos Toma Me están emboscando esos traviesos Toma Ay no me da el esqueletito A ver Hola ¿Cómo te atreves? A ver Pelea de arcasos niño A ver Dame tu mejor golpe Ey Toma Vamos Ey Casi me revienta Yo aquí de payaso Y casi me destrozan las pezuñas Ese de miserable Ahora vamos a continuar el camino Voy a comer un poquito De salmón Voy a llevar también carbón Estamos llevando todo el carbón Que encontramos Bueno no todo Pero la mayoría Porque nos puede ser muy útil Para posteriores crafteos Y más que nada Para crafteos Nos sirve para cocinar Todo lo que llevamos También hacer luego maderas Cristal Que tenemos que hacer luego Muchos cristaleras Y bastantes otras cosillas ¿Qué está pasando ahí? Estoy viendo un niño ahí Ey niño Oye no se te perdieron tu juguete Toma 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 Y estoy escuchando aquí un Un festival de esqueletos A ver Eh ¿Y ese esqueleto? Eh buenos días señor A ver una foto con usted El esqueleto malvado En Oh En una emboscada muchachos Me van a reventar estos tipos Vamos un poquito A ver batalla de esqueletos Quiero que se peguen entre ellos Uy Pelea 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 Vamos 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 Pelea entre ellos muchachos Pelea entre mis amigos los esqueletos Vamos A ver ¿Quiere ser mejor? No 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 Pero a ver Pero a mi no me ataquen Si la peleaste entre ustedes niños Eh pero ¿Cómo te atreves cobarde? No Un creeper Corre 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 Esqueletos Corre Corre Amigos No Vámonos Corre Amigos No no Hasta luego Hasta luego señores Esqueletos Yo me alejo de este lugar Comemos un poquito Y ya está Voy a recuperarme la salud Para ir a saludar a este señor ¿Cómo te atreves? A ver Te voy a meter un arcazo Toma Toma Ahí está Este pasa por payaso hijo Ahí está Me llevo esto Flechitas que me pueden ser útiles Y estoy escuchando a otro señor Oye pero ¿Por qué hay tantos esqueletos aquí? Toma A ver una foto con usted señor Ahí está Mira que maravilla Eh no puede ser Una emboscada Me tienen muchachos Me tienen acorralados estos miserables A ver Acércate Toma No Vamos Uf Casi muero eh No señor Señor Aléjese señor No Toma Toma Uf Casi me destrozan eh Vamos un poco Oye mi armadura está casi por reventarse Y todo por andar de payaso aquí eh Ahora me voy a llevar esto Perfecto Oye esta cueva está llena de esqueletos No sé por qué hay tantos Pero nos hemos encontrado bastantes Y eso me hace disminuir mis niveles de alimento Que eso es muy malo eh Voy a aplicar esta redstone Me estoy llevando bastantes recursos Que nos van a ser muy útiles posteriormente Esos viajes a la mina a veces son muy complejos Pero les prometo Que más adelante Nos van a rendir muchos frutos Y nos van a ahorrar Uh un cofre muchachos Un cofre Tenemos un cofrecillo Vamos a comer un poco Eh voy a bloquear esta entrada así Para que no pase el agua Y luego vamos a iluminar Y tenemos un cofre eh Un cofre misterioso Por favor Quiero que sea el mejor cofre de la historia de todo Minecraft Eh que demonios pasa aquí Porque no puedo tirar estas basuras Voy a tirar esto Esto también Esto también Y ya está Bueno Tenemos un cofre Tenemos un cofre Tenemos un cofre Jejeje Es la canción del cofre muchachos Por favor Oye acostad un poco este cofre Voy a quitar esto Para que se vea El cofrecillo y toda la cosa Vean nada más Que maravilla Vean nada más El cofre El cofre secreto Así se va a llamar el episodio Vamos Vean nada más Que maravilla de cofre Una verdadera maravilla Pero lo importante Lo importante es lo que tenga Dentro de este Lo que tenga dentro de este cofre Así que vamos a ver En 3, 2, 1 ¡Pum! Pues manzana dorada Vías Semillas de calabaza Que no son las mejores Antorchas Una vía activadora Pues pura porquería eh Pura popó de perro Acabamos de encontrar aquí La verdad Me ha decepcionado muchísimo Ese cofre Yo pensé que me iba a encontrar Uy, 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 uy ¿Escucharon eso? ¿Escucharon esos ruidos siniestros? ¿De qué creen que se trate, muchachos? ¿De animalejos malvados? Llevo esto Más hierro Y ahora Uy, esta lava Me da miedo aquí Vamos a pasar por aquí A ver, vamos a pasar por acá Vean nada más Que maravilla Vamos a comer esto Perdón, a romper No sé por qué dije comer Excelente Tengo más espacio en el inventario Uf, ¿qué tiramos? ¿Qué tiramos, muchachos? Voy a tirar la pala No voy a tirar Los Estas semillas Ya ni modo Para llevarme nueva redstone Y ahora vamos a continuar el camino por aquí Aquí parece que se acaba el camino Sé que aquí hay más carbón Que de hecho me lo voy a llevar Vean nada más Bueno, estos dos episodios Los he dedicado a las minas Que la verdad son bastante fructíferos Vean nada más esta maravilla Estoy llevando un montón de hierro Perdón, de carbón No sé por qué Me quité antes Ahí estamos Uf, ya no me cabe el carbón, eh ¿Qué tiramos? Voy a tirar esta madera Y ya está A ver, por aquí no hay nada Bueno, podría haber diamantes aquí, eh La verdad no Bueno, quién sabe a qué profundidad estoy Igual sí podría haber diamantes Pero lo más probable es que no haya nada A ver así Creo que si pico hacia acá arriba No, pensé que iba a caer agua Pero no Vamos así Y subimos Bueno, vamos de regreso Vamos a seguir explorando Las zonas que no habíamos revisado Porque pienso que podemos encontrar Otro cofre extra, eh La verdad En estas zonas siempre debería haber cofres Pero como les digo No siempre tengo la mejor suerte del mundo Y puede que en esta ocasión Me fallen A ver, 64 antorchas Para tener bastantes Mira, de todas formas Tengo, mira, un pan Que me acaba de De entregar ahí El destino Vamos a poner una antorcha ahí Para quitar esa agua cochina Ponemos una nueva Y aquí Bueno, sé que me puedo llevar Las días echándoles agua encima Pero Queda más divertido picarlas ¿No creen? Y aquí mira más Lapis lazuli Ese carbón Pues me lo voy a llevar Al final de cuentas No le vamos a hacer el feo Un poquito de carbón Que la verdad viene de lujo Mira nada más Qué maravilla Una maravilla de la tecnología, eh Los picos Bueno, son tecnologías De hace como 4 mil millones de años Y Me llevo esto Vamos 4 mil millones de años Creo que es la edad de la tierra ¿No? Bueno, ya no me acuerdo Bueno, lo que sí sé es que El universo tiene 14 mil millones de años ¿No? A ver Me llevo esto también Esto también Eh, soy escuchando Un enderman No sé si lo escucharon ustedes Pero mi ojo agudo De águila Digo de Eh, quiénes tienen Perdón, mi oído ¿Quiénes tienen buen oído? ¿Los perros? ¿O los gatos? Mmm, ¿qué tiramos? Con esta piedra inútil Que no me sirve para nada Vamos a continuar A ver si tengo suerte De encontrarme otro cofre Con una montura Que eso me vendría De lujo Vamos a llevarnos esto Vamos Mira nada más Qué maravilla También tenemos que luego Que encontrar un desierto Porque los desiertos Es donde están Las pirámides esas Con un montón De tesoros Que la verdad Son súper valiosos Y súper importantes Encontrarlos Porque ahí siempre Uno se lleva bastantes Regalos y tesoros Eh, no sé Por dónde ir ahora Creo que me estoy Moviendo para donde No es Por aquí no Aquí hay una cámara Secreta Como la de Harry Potter Y la cámara secreta ¿Han visto esa película? Pues yo sí Mil veces Uh, mira Por aquí Podemos subir Y hay una zona nueva Tenemos aquí oro Oro puro, eh Oro del bueno Este es oro Del valioso, eh Miren nada más Qué maravilla de oro Ahí está Nos llevamos bastante oro Más redstone La redstone ¿Para qué nos sirve, muchachos? Pues nos sirve Primero que nada Para hacer vías Activadoras Bueno, propulsoras Con las cuales Posteriormente podremos Eh, miren lo que puedo hacer Aquí esta jugada de pro Que nadie de ustedes esperaba Vamos a hacer bloques Ah, no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¿Saben qué pasa? Que, bueno Que mi jugada de pro Tiene un pequeño Un pequeño fallo Arquitectónico Miren, voy a hacer aquí Lo siguiente Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ver esta jugada, muchachos A ver si me sale A ver si el pro Voy a hacer esto Con sus propias manos Esto así Y luego Se supone que puedo hacer esto Luego esto Luego esto Y nada más, muchachos Qué maravilla Luego esto Y así Y me hago otros Perfecto Muy bien Vamos Mira qué maravilla Muy bien Muy bien Muy bien Uno más Por favor Vamos Y ya está Bueno Veinticuatro bloques De redstone Esto es una cantidad Estratosférica De material Que nos va a servir Prácticamente para toda la temporada Creo que ya no vamos a ocupar más redstone Pero en general Ha sido un viaje Súper Súper exitoso Y lo mejor de todo Es que Estamos prácticamente al lado De la casa Y además Tenemos suerte De haber encontrado Esta mina Pero mira Voy a subir ahora Por acá Que parece que estamos En una nueva zona Y ya estamos de vuelta A donde quería llegar Yo la verdad Para guiarme Soy muy bueno Bueno Ustedes lo han notado En mis episodios De minecraft Pero está en la vida real Por aquí Me llevo esto Vamos Esto también Esto también Y ahora Uy aquí Parece ser que estamos Ante un spawn Mucho cuidado Porque son serpientes Venenosas No No Muchachos me ataca No cobardes Cuidado Tengo una manzana de oro Tengo aquí esto Tira el ojo de araña Voy a comerme un pescado Tengo una manzana de oro Por cualquier cosa Que pueda llegar a pasar Pero voy a desactivar El spawn Vamos Para desactivar un spawn Muchachos Lo que se tiene que hacer Es colocarle antorchas En las zonas Que queden abiertas Pero ya no me queda espada Ya no me queda espada Y es súper difícil Quitar la terra araña Sin una espada Bueno de hecho Ya no se puede Entonces voy a ponerle aquí esto Y bueno Al final de cuentas No me lleva a ningún lado Este lugar Si lo hiciera Habría valido La pena romper mi espada Pero bueno Ahora voy a utilizar El hacha para pelear Esto así Colocamos un par de antorchas Para iluminar Mira nada más Aquí tenemos más hierro No sé cuánto hierro estoy llevando Pero creo que estamos ante niveles Nunca antes vistos En la historia de Minecraft Mira nada más Me voy a llevar una cantidad bestial Porque cuando ustedes lo piensen Cuando ustedes lo vean Vamos a tener tantos recursos Que no vamos a necesitar Tanto ir a las cuevas Sino que nos vamos a centrar Más que nada En buscar Los preciosos Y preciados Y ansiados Diamantes Bueno ahí lo dije De una forma extraña Pero me entienden Los diamantes Son súper valiosos Y podemos centrarnos Más que nada en eso En la dámara de hierro Que me estoy llevando Tengo ya Uno, dos, tres Ya voy por otro stack De 64 O sea que estamos Súper Súper Cargados de materiales Y recursos Voy a llevar esto también Lapiz lazuli Un poquito más Genial La lapiz lazuli Pues ya saben Es tinte prácticamente Es también Un material Que sirve para los crafteos Perdón Para los encantamientos Esta cueva está súper rara Gigantesca Uy Uy Me estoy yendo a lugares Un poco inhóspitos No sé si sea buena idea Hacer esto Ahorita regresamos Por la espalda Pero me voy a llevar Esta lapiz lazuli Que no se rechaza nunca Eh se me acaba de romper Otro pico Tengo uno nuevo No se preocupen Listo Y escucho ruidos raros Aquí hay más hierro Vean nada más Está haciendo el viaje De la vida De la historia De lo mejor Ahora por aquí Aquí da la sensación De que podría haber más Eh Bueno que podría haber Algún diamante Pero no Bueno vámonos ya de aquí Voy a intentar llegar A otra nueva zona Vamos a ver si podemos Encontrar otro cofre extra Que eso me alegraría Bastante el episodio Mira por aquí Por aquí hay luz Vamos a ver si podemos Pasar por aquí ¿Qué clase de lugar es este? Mira que lugar tan extraño ¿No? Aquí ya habíamos pasado Por aquí Y ya habíamos pasado Por este lugar Es que extraño ¿No? Eh Acabo de escuchar Un monstruo ahí Bueno ahí tengo Un montón de carbón Pero lo que voy a hacer Ahora Ey niños ¿Qué hacen ahí traviesos? No no Niño ¿Cómo te atreves Covarde? Aléjate Quiero dar un abrazo Este niño No pero Abrazo Abrazo sí Vamos Abrazos no balazos Niño Vamos Toma covarde ¿Cómo te atreves? Ahí está Bueno pues yo sí Le di un zapatazo Ahí Estamos con un hachazo En la cabeza Eh Eh Estaba bailando Usted señor Muchas gracias Por haberme paso Niño Ah mira Ya hay hierro Bueno vamos a quitar Estas vías Que vienen de lujo No sé si me caben En el inventario Imagino que sí Genial Uy oro Tenemos aquí oro puro Muchachos Oro del bueno Y además está la preciosa Musiquita de minecraft Que me encanta Eh ¿Qué haces tú aquí? Es el que cuidaba el oro ¿Verdad? Déjame ponerte una luz Y meterte un flechazo Uy espérate una foto contigo hijo A ver una foto con usted señor Ahí está Eh Toma Y toma Ahí estamos Para que aprendas a respetar Ayer tus mayores Y todos los demás ¿Cómo que salmón crudo? Ahí está Si yo tenía salmones asados De buena calidad Bueno es una torcha por acá Y mira el destino me lleva Para este lado Que no hay absolutamente nada Eso me pasa en la vida real El destino también juega conmigo Y Aquí no hay nada Un murciélago Uy ahí estoy viendo Lapislazuli Hay mucha agua aquí Por eso es complicado moverse Eso no me agrada tanto Pero Bueno no importa Bueno si importa Eh No muchachos Estoy muriendo Ayuda Uff Estuve a punto de morir Con una vil puerca Vean eso Uff Estuve a punto de morir Con una vil marrana Eh Estuve aquí a punto De ser atrapado Por la maldad Del mundo Es que vean Vean eso Me está cayendo encima Una Bueno Esa lapislazuli Queda completamente prohibida No pude acceder a ella No Me atrapé en una de estas Las telerañas Ya saben que la única forma De romperlas efectivamente Es con Vamos Déjame ir Por favor Déjame Porquería Es muy difícil No solamente porque está en la teleraña Sino porque está debajo del agua Y no me deja Ahí estamos No me deja moverme tranquilamente Bueno vamos por aquí Escucho un zombie por allá Vamos a movernos aquí Una antorcha Hierro Este hierro es de alta calidad Eh Es que no sé dónde está el zombie Que está haciendo ruido Aquí hay una vía Súper extraña Vamos a combatir la lava Ahí está Viene desde allá arriba Esa lava Mucho cuidado Bueno un movimiento en falso Podríamos ser Derrotados fácilmente Vamos a dejarla ahí Voy a poner esto aquí Ahí estamos Mira nada más Qué maravilla Eh ya no me caben el inventario A ver qué cochinada puedo tirar Tirar esto ¿Qué está pasando? Un traviso se está quemando A ver qué más tiro Voy a tirar esta flecha Por allá Y el arco también A ver el arco Igual no lo debía haber tirado Pero como ya no tengo flecha Esto es como para que lo quiero ¿No? Vamos Un arquero sin flechas Es como Un plátano Sin cáscara Bueno eso no tiene ningún sentido Ah mira aquí había un señor Buenos días ¿Cómo estás? Pero está ahí descansando usted Niño Ey cálmate ¿No? Es que para allá ¿No? Uy O sea aquí estaba este tipo No sé qué estaba haciendo ahí Pero bueno Vámonos de aquí Vámonos Ya para las afueras Pues creo que ya no hay nada por aquí Bueno más que zombies Cochinos Hay más hierro El objetivo del capítulo Era traer hierro Y se está cumpliendo Entonces como que No me voy con las manos vacías Igual Otro cofresillo No vendría mal Pero como para dónde Lo podría agarrar Ahí hay más hierro Lo sé A ver por aquí ¡Oh! Nada más un profesional Como yo del movimiento Es capaz de esto y demás Por aquí escucho agua Aquí hay una caída de agua Mira Una caída que no sé De dónde demonios viene Ahí estoy viendo luz No sé si es por donde Ya pasamos O Sí Es porque ya pasamos por aquí Pero mira aquí hay más hierro Bueno vámonos de aquí muchachos El episodio de hoy Finaliza con Todos los recursos Más importantes Que traemos aquí en el inventario Y sobre todo Con esta araña reventada A ver A ver No me está haciendo nada Se va a quedar ahí A ver aquí Mira aquí hay luz Aquí hay luz muchachos Bueno voy a poner un poco más De iluminación Ah mira Pues ya está Ya es de día Ya podemos salir al exterior Sin ningún problema Pero antes me voy a llevar Este hierro que tenemos aquí Que es bastante Vean nada más esta cantidad De metal Con esto los podemos hacer Yunques Herrajes Herrerías Golems De todo Ya saben que el hierro Es muy valioso Muy importante el metal En Minecraft Herramientas Palas Todo 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 se puede hacer Aquí en Minecraft Pero requiere Pues por supuesto Esfuerzo y trabajo Ahora voy a picar esto No si lo pico desde arriba Se pica más rápido Ya vieron un truquillo De los profesionales de Minecraft Como yo Conocemos Ahí estamos Y me llevo Esta agua Deliciosa Perfecto Tengo 36 de hierro Tengo muchísimo metal Con esto nos podemos Ya ir contentos Nos podemos ir felices Y satisfechos De nuestra exploración La expedición Ha sido todo un éxito Llevamos Todo el material Que pudieron Uf Es que aquí hay más No me deja irme La cueva Porque vean Toda la cantidad De material Que tengo aquí Es una locura Miren eso Miren eso Miren eso Se me retuercen Ahí los Se me retuercen Se me revuelven Ahí los bigotes Aquí está un señor La tal es caballero Como está usted Vamos Vamos Y toma Ahí está Vamos a poner un poco De luz Uy aquí hay oro Me iba a ir sin este oro Que me está esperando aquí Mira nada más Mira nada más Que cantidad de oro Tenemos aquí Y más recursos Es que es increíble Vean la de hierro Que traemos Es una locura Es que tengo prácticamente Hierro infinito Aquí Es que nada más bajo Y me Volteo para cualquier O sea Me quedo quieto Un segundo O sea Miren Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Y de la nada Pum Y ya Tengo hierro Bueno Menuda tontería Que acabo de hacer aquí Ahí está Es que vean Hacia donde vamos Hay metal Y también oro El oro si es valioso Y es más difícil de encontrar De hecho no creo que lleve demasiado Llevo apenas 32 No es mucho Parece que es mucho Pero es poquito Y ya está Y es que vean Vamos por aquí Y les aseguro que Les aseguro Les aseguro Que por aquí debería haber más hierro Bueno yo creo que ya debería irme Estoy volviendo Mira mírame más hierro Es que es hierro infinito Tenemos hierro infinito aquí Es una locura este episodio muchachos Vean nada más Saben que voy a hacer Tengo que poder hacer el episodio Pero voy a salir allá afuera A hacer una travesura Voy a poner un montón de metal Y me voy a acostar en él Porque es una locura La cantidad de metal Que traemos ahora mismo En el inventario muchachos O sea Es una bestialidad O sea Ningún ser humano se imaginaba Que hay tanto hierro En el mundo Bueno no sé ni a dónde Demonios me estoy yendo ahora Me ataca un esqueleto Vámonos de aquí Y más hierro Uf Bueno voy a regresar Por donde vine Aquí está este travieso Buenas tardes Toma 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 Ahí está Vámonos Vámonos de aquí No sé por dónde regresar ahora Ahí hay lava Y lapislázula Y lo sé Pero voy a ir por aquí A ver si por aquí Aquí es donde había estallado El creeper ¿Se acuerdan? Y por aquí regreso Y por aquí vuelvo a salir Y ya estamos fuera Vean nada más De vuelta al basurero Al basurero Hay que tener cuidado No hay que confiarnos Porque un flechazo Nos puede tirar un esqueleto Y quedaríamos en ridículo A ver por aquí Voy a subir yo creo que Utilizando mis habilidades De Minecraft Vamos En Minecraft ya saben Que podemos hacer aquí Lo siguiente Uf A ver, a ver, a ver A ver Como que no me está resultando Tanto mi jugada Necesito esa agua A ver ahí Vamos a esta Vamos para arriba Vamos Eso es La puse ahí Genial Vamos más alto Espera, espera, espera Un poco más alto Ahí está, vamos Vamos Ahí estamos Muchachos Vean nada más Un profesional del alpinismo Como yo Está acostumbrado A este tipo de actos Inclusive más Tomamos un poquito Ahí estoy viendo un travieso Creepercillo Te estoy viendo ahí niño No te hagas que no te he visto No se preocupen muchachos En el agua El daño de los creepers Uf Es menor Y aquí diciendo Que el daño de los creepers Es menor Y casi me destroza Todas las pezuñas Bueno pues aquí tenemos Hierro infinito Prácticamente Vete para allá niño Muchas gracias Muchas gracias por haber reventado Poneme esto Tiro esto por aquí No, no, mi hierro Bueno ya no importa El hierro se fue al demonio Bueno lo recupero de aquí Es que tenemos hierro infinito aquí Es una mina de hierro Y es una locura Mira hasta Hasta por aquí afuera Sales y te escupe hierro Ahí la naturaleza Increíble Pero bueno Voy a dejar aquí Este episodio No se preocupen La casa está aquí al lado Estamos haciendo Una cosa Estatosféricamente Increíble Vean nada más La verdad mala de hierro Que hay aquí Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Es que es increíble Cuanto hierro tengo aquí Es que es prácticamente Hierro infinito Vean eso Vean pum, 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 pum Es que es hierro infinito Muchachos Es hierro infinito Del poderoso Voy a colocar esto así Y afuera de cámara Lo quitaré Voy a desromper un pico Nada más Por hacer esta payasada Pero no importa muchachos Vale la pena Vale la pena Demostrarle aquí Mis riquezas Vean nada más Y esto lo voy a inventar Como una ofrenda A la naturaleza Por haberme dado Tanto hierro Vean nada más Qué maravilla Hierro infinito Es increíble La cantidad de hierro Que tengo aquí Vamos Es que es una locura Vean eso Vean eso 64, 30 mil O sea Es muchísimo Es una locura esto Es una locura total Voy a sacar estas flores Para sacar la miniatura Del episodio Vean nada más Qué maravilla Tengo hierro infinito Prácticamente muchachos Tengo hierro Y tengo aquí flores también Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio Dejen unos buenos likes Tenemos hierro infinito Aquí al lado de la casa Es una locura Lo que hemos conseguido El día de hoy Dejen unos buenos me gusta Acuérdense de seguirme En Instagram Y también en la descripción Les recomiendo un canal De YouTube Que está subiendo nuevo contenido Vayan a echarle un vistazo Suscríbanse por favor Dejen buenos comentarios Y también No se olviden de pasar a mi Instagram Si es que tienen cuenta También síganme Y si no Pues también me pueden seguir En Twitter O donde se les dé la gana Así que dicho eso Un saludo Y eso es todo Adiós Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo